Gracias Gerardo nos encontramos en Restaurante Emily Donde todos los latinos se dan una cita después de una larga jornada de trabajo Para disfrutar y deleitarse con lo mejor del sabor latino Nos dejamos con parte de lo que se vive aquí en Restaurante Emily He acá una reseña de lo que se vive en Emily Restaurante Continuamos Gerardo con el ambiente de Emily Tenemos la oportunidad de hablar con esta emprendedora salvadoreña Quien a su edad vino a construir una gran empresa en los Estados Unidos Y tenemos el placer de saludarlos Señora Emily cuéntenos que más hay en Restaurante Emily Bueno gracias primeramente quiero darle gracias a ustedes Y gracias a nuestros clientes que nos visitan acá en Langley Park Y yo creo que es el único restaurante donde la pueden pasar como en familia Como ustedes pueden ver atrás hay familia con niños Tenemos seguridad acá suficiente para que les quiten el estrés de la semana Y gracias a todos ustedes siempre van a ser bienvenidos aquí en Langley Park Y tenemos RAI para todos ustedes los que quieran relajar y no quieran manejar Gracias a ustedes por invitarnos y ser parte de nuestro bonito programa ¿Qué más tiene Emily para todos los salvadoreños latinos que quieran visitar Emily? ¿Cuáles son sus planes para el próximo fin de semana? Para el próximo fin de semana Primeramente los días de semana todos los días tenemos karaoke en vivo Que canta mi persona lunes y martes Miércoles a domingo Tenemos música en vivo temprano El fin de semana tenemos el grupo La Nueva Fuerza Que pone a bailar a quien se sienta deprimido Siempre van a ser bienvenidos Fuera de estrés de la puerta para afuera Y siempre van a ser bienvenidos todos ustedes Gracias Y siempre van a ser bienvenidos todos ustedes Voy a ser contigo ¿Qué? Voy a ser contigo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!